El Chip Torren La morra que me late, trabaja en pericentro Me lanzo en boiter guini pa' ver si me la encuentro La vi en HD cuando la conocí Ma' esposas de pixeles fue lo que sentí Hey chiquita te invito a una cita Quiero que descubras la mera chiptonita Dame el update de tu corazón Pa' darte con toda mi resolución Resolución Tú me pixeleas mami Tú me pixeleas Triki triki tribal Triki triki tribal Tú me pixeleas mami Tú me pixeleas Triki triki tribal Triki triki tribal Dale suma mi piel y verás que sa Sabe a miel Dale suma mi piel y verás que sa Sabe a miel Deja arreglarte el motherboard Quiero ser tu único proveedor O aparte soy muy honesto Sueño con tus tetris cada que me acuesto Cuando pienso en ti se me afloja el chasis Y exploto como jaguar en éxtasis Sabes que mi toner no falla Y que te encantaría verme en toalla Dale suma mi piel y verás que sa Sabe a miel Dale suma mi piel y verás que sa Sabe a miel Si Si Como dice Chip Torres no se anda con jalada Si le gusta una chava le invita una ciclo disada Solo mi chip ejecuta ese comando cuando menos te lo esperas Ya te andas abroceando Ey nena ya no se la hagas de tos Para tribalear se necesitan dos Tú me pixeleas mami Tú me pixeleas Sé que muchos te están dando spam Yo te ofrezco un lugar en mi memoria RAM Tú me pixeleas mami Tú me pixeleas Baby si somos unos y ceros Esperamos pa' ponernos en cueros Tú me pixeleas mami Tú me pixeleas Auxilio, auxilio, socorro Ya no aguanto por bailar con tus chamorros Tú me pixeleas mami Tú me pixeleas Que trampita valedores ¿Cómo están? Gracias por ver el nuevo video Compártanlo a toda la banda Porque cuando lleguemos a 500 mil visitas Se van a rifar estas botas tribaleras Para toda la banda Espera la trivia tribalera Y dale like al Facebook